La lucha pues ya tú sabes en la lucha ¿y qué haces? cuéntame nada, aquí jugando playstation ¿y qué vas a hacer por la noche? en verdad que no puedo nada que hacer lo estoy esperando, lo voy a poner de ahí ¿vamos para la iglesia? ¿le pido o vamos? ¿para la iglesia? ahí no sé, no sé papi, me habías prometido que ibas a ir dale chico, si no tienes nada que hacer está bien, está bien pero me voy a buscar porque no tengo el tanto vacío, estoy muy pelado dale, pues a las siete paso por ti ¿y cómo ha llegado de auto? hola chicos, yo sé yo te veo no sé si no con el otro me da llamada sí, yo lo amo, no sé si es señor Salmon isn't unfair hello hello, qué haces me tío tío, tú vas, aquí buscarnos con Unidas cinco, para tomar una vuelta hasta las oлег, para moerlas en horas y media ay, yo voy por una primera más tarde puedo y para dónde vas, llévame es que voy por iglesia y me invitaron a la iglesia me van a meter a la iglesia yo no voy a ir pa allá ni loca y carajo que el que ya le dije para mí a mí me iba a ir pa allá me voy a follar no lo puedo dar cuenta salgo a la calle al diario soy el aquí principal y mi vida es el exenario este drama y ya es tiempo y la solución es la en mis manos para encontrar la salida la decisión que mucho tiempo la he vivido pero la presión es que susurran a mí oír, son dos seres diferentes a cada segundo, uno me invita a la iglesia, no me invita pa'l mundo hoy me ofrepo un culto, lo único que se hacía, que el espíritu de Dios mi triste vida cambiaría hicieron un llamado y estaba convencido de una voz extraña que me decía no vio, que hay que nacer no te pongas que lo pongo si lamentes de la iglesia en la calle que te cuento, no te la vergüenza que te está mirando, no, de moverme pa' la discoteca, que ese es tu rujo vamos, prende un fin y la dispase no te olvides que tú eres el tinto que la hace, es lo del evangelio te ha quedado, es lo de este cristiano te ha desfasado ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? son estos pensamientos que a mi mente están llegando tranquilo, que eres tú mismo cuando te encuentres déjate llevar, que tú eres inteligente mejor otro día paso sin licencia como quiera sigo siendo un fracaso se hace que bien ahora tú que estás pensando es una decisión sabe a mí que estás no vale déjate de él solamente mi desengañarle nada bueno puedes ofrecerle yo le doy trocas mujeres, placeres y pares, besos que tienes tú para hacer que sea mejor que eso no escuches el consejo del mal totalmente fatal si no vamos a hacer pero sabes que todo lo que quieras es una vía total que no conduce a la muerte no te confundas con lo que aparece mente sea bueno bien sabiente sabe dulce pero que es veneno todo lo que dice todo lo que ofrece todo lo que asume una partida me pide un frío y vinde, vinde recibe el consejo hazlo con prudencia lo que te habla de un momento y no de eternas consecuencias la ciencia es predecible al intervenir lo mismo es siempre matar, ultrar y destruir dinamita a ese corazón que te palpita es más él no te da nada todo, todo te lo quita te destruye y si lo que digo te redarguye apartate de todo mal y de las tentaciones huye es algo que me influye siento que es la verdad pero esta decisión que tengo me va a matar yo quiero ser libre ya tengo que decidir entre dos no sé soy pero mal debo seguir no la escuches esa voz te confunde y te engaña venga viviendo la vida loca tu hermana se le acompaña que esos cristianos están confundidos la iglesia es para locos viejos aburridos mientes por eso es que eres una serpiente la calle es pa' cobarde el evangelio pa' bandido la iglesia es para locos y con ese cuento de un caso payaso no escucha a mi a ti no te hace caso silencio aquí tu mentira se desvanece lo tuyo no es pasajero y lo mío no es pareces hijo mío recibe y acepta mi dirección sé sabio y no endurezca tu corazón escucha las tibias no escuches a la voz que eres atrás de su forma de la voz a mi nadie me mató sino que me entregué yo mismo para salvar este mundo y rescatarlo del abismo escaso cerrado tomé mi decisión Jesús por favor me entra mi corazón llamo tu posible ya fete con tu mentira quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida lo escuchas a tu cejo del mar totalmente fatal sin lograr no hacerte todo lo recibirás al final y podés importar más directo a perderte lo escuchas a tu cejo del mar totalmente fatal sin lograr no hacerte pero sabes que todo lo que la haces es una vía a jugar no puede ser otra manera que suceda como la tuya pero no me importa no me importa porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirse a mí en vez de a ti jajaja y sabes qué sabes qué lo que más me emociona es besar y hay tantos que dicen seguirse a ti y están dormidos en la iglesia ya no están predicando no están haciendo nada sí quizás hay algunos que estén dormidos pero todavía hay un pueblo que sigue orando que sigue predicando que sigue sembrando la semilla en su tiempo para dar fruto para que el hombre le entregue su corazón ok pero no voy a rendirme no voy a rendirme seguiré como yo no voy a rendirme buscando a quien devorar hay tantos que ya murieron antes de seguirse a ti se perdieron sí pero tú sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón y tú sabes que el que está en mí aunque esté muerto en mi vida marimón marimón bendimido bendimido alec su alec su so 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 Gracias.